Hola a todos chicos y chicas que tal como estáis, soy Warrior Cadiz, bienvenidos una vez más a mi canal, y bienvenidos a un nuevo lore de Code Vein. En el capitulo de hoy vamos a ver los acontecimientos que vaticinaron el final de la reina, pero las grandes consecuencias en forma de sacrificio que los supervivientes tuvieron que adoptar para proteger los que les quedaba de civilización. No me gustaría empezar sin antes daros las gracias a todos los que estáis viendo este vídeo y a todos aquellos que aún siguen incansablemente el contenido aportado a este humilde canal. No olvidéis checar la caja de descripción, donde encontráis links tanto a mis redes sociales como a mi canal de Twitch, donde realizamos streaming todos los fines de semana. Suscribíos si os gusta el contenido y dadle a la campanita para estar en tanto de todo lo que subamos. Sin más, comenzamos. Tras os los avances realizados por los investigadores, era el momento de realizar el contraataque. Según los informes de inteligencia, la reina había llegado y tomado las líneas defensivas, y nuestros héroes se encontraban en el último bastión seguro de la zona. Era más bien un intento a vida o muerte por supervivencia. Aquí es donde entra nuestro personaje. Recién despierto después de su última dispersión, en la que por cierto consiguieron acorrar a la reina, pero lamentablemente cayeron todos ante la crudeza de sus habilidades, es aquí donde, para comienzo de todo, Karen durante una conversación con nosotros ya vaticina el gran potencial del código de sangre que parece que tenemos, incluso invitándonos a formar parte del equipo para intentar ayudar en un futuro a posibles experimentos que favorecerían el avance y evolución de los Revenant. Lamentablemente la moral no estaba muy alta. Numerosos eran los compañeros, amigos o familiares que habían perdido todos los que estaban por luchar, todos los que intentaban poner fin a esta pesadilla. Numerosos eran también los sacrificios realizados en una guerra que nunca parecía tener fin. Muchos de ellos se habían dispersado tanto que casi no recordaban quiénes eran, solo que dando el conocimiento de que tenían que seguir luchando, una y otra vez, muerte tras muerte, en un ciclo que parecía infinito. Finalmente somos elegidos para el escuadrón de ataques de Jack Rutherford, por nuestra habilidad en combate más que probada. Los informes de inteligencia también detallan que la reina se encuentra débil, detallan el débil estado en el que ésta se encontraba, siendo un momento crítico para finalizar esta guerra. Tras dar el aviso de proteger su corazón y evitar el impulso de beber la sangre de la reina, nuestros héroes marcharían presto, hacia la que sin saberlo sería la última batalla contra la misma. Numerosos eran los perdidos que la reina ya había asimilado a su ejército, e indescriptible el caos que habían formado a su paso, dejando el mundo aún más transformado de lo que el gran colapso hizo en su momento. Nuestros héroes tuvieron que hacerse paso a fuerza de espada, sangre y trabajo en equipo, para paliar el envite de este ejército que tenían ante sí. El plan en principio era sencillo, limpiar la zona de miasma y del ejército de los perdidos antes de que éstos pudieran reagrupar sus partículas. Sólo había una oportunidad. Llegado a este punto, después de abatir a todos estos enemigos, solamente quedaría un poderoso enemigo a abatir, el caballero de la reina. Poderoso enemigo al que sólo podemos teorizar que la reina transfirió a través de su sangre un gran poder, mayor que el de otros perdidos. Y aquí haremos una pequeña matización. Durante toda esta zona y durante bastantes zonas del juego, podemos comprobar que estos perdidos escalan en rango, siendo algunos enemigos más poderosos que otros, diferente apariencia, armas, vida, etc. Sólo podemos hacer esa conjetura, que la propia reina creó dichos rangos en los perdidos formando sus filas de defensa. Y siendo la última en romperse, la del caballero, su sirviente más poderoso. Tras acabar con este caballero, apareció la reina. Implacable, con todo su majestuoso poder. Y nuestros héroes hacían frente a un futuro muy incierto, dos caras de una misma moneda. Se jugaban no solamente sus vidas, sino las de todos aquellos que confiaban en ellos. Humanos, Revenant, todo aquel ser que aún conservaba algo de cortura. En una cara estaba la victoria, o lo que ellos pensaban que sería esa victoria. Por el otro, la derrota y la iniquilación. Por lo tanto, solo aquelmente quedaba por jugar una carta. En un ataque conjunto, con la ayuda de Silva, comienza la feroz batalla entre Jack y nuestro Revenant contra la reina, la cual se defendería con uñas y dientes. Durante todo este proceso, toda esta batalla, tenemos muy mala suerte, porque en uno de estos envites, con una de estas espinas que le lanza la reina, esta misma le quita a nuestro personaje la máscara ante la atónita mirada del equipo entrando irremediablemente en frenesí. Y es en este punto donde ocurre un hecho que marcará todo el lore y el camino de nuestro jugador en lo que conocemos en el juego. La reina, confiada de que ya tiene la victoria a su alcance, se acerca a nuestro jugador para darle el último golpe de gracia, o para transformarlo en un perdido, supongo. Y este mismo, dentro de la locura del frenesí, ese frenesí que ya se está moderando de él, utiliza salvajemente su velo de sangre apuñalando directamente el corazón de la reina, la cual cae abatida ante la atónita mirada de Jack y de su padre Gregorio Silva. Creyendo que la cordura de nuestro personaje está totalmente perdida y en un acto más de piedad que otra cosa, Jack utilizaría un don, una estaca de sangre que apuñalaría al corazón de nuestro personaje antes de que este cayese en el olvido, antes de perderse, devolverse uno con su parásito. Nuestro personaje, la última imagen que tenemos de nuestro personaje, es cayendo por un precipicio, pero no se transforma en ceniza, pese a haber recibido un impacto directo en nuestro corazón, sino que perfectamente podríamos ver como se deshace en niebla, como se dispersa, pero esto no contradice todo lo que es un Revenant? Es decir, cuando se le atraviesa un corazón no se debería transformar en ceniza y siendo así su muerte eterna? Amigos míos, empiezan las teorías y conjeturas acerca de este tema. Antes de seguir con el punto de qué pasó con nuestro personaje, debemos dar cierre a la historia que hasta ahora estábamos contando. Aunque la reina se convierte en ceniza tras el impulsivo ataque de nuestro personaje, habría más bien poco tiempo para celebrar la victoria. Pronto se descubrió que la reina no podía ser destruida, pues al igual que el resto de los perdidos, sus parásitos Robb habían tomado control total del huésped, haciendo que la misma sea un ser inmortal, el ser inmortal más poderoso sobre la tierra. Las esperanzas de los supervivientes se encontraban socavadas, y Silva cayó en su profundo error. Las mismas criaturas que crearon con el fin de terminar con los horrores, con el fin de terminar con la reina, incluso el hecho de haber creado la reina en sí, habían condenado a la tierra a un ciclo sin fin de muerte del que ya hemos hablado en otros vídeos. Y no solo a su región, sino que si estas criaturas salían de la zona cero, la zona en la que estaban batallando, también condenarían al resto del planeta. Pero hasta este momento la culpabilidad no atenazó el corazón de Gregorio, al cual le cayó todo esto como un jarro de agua fría, como cuando te cae una losa de realidad encima, y hasta cierto punto él se conoce responsable de todo este desastre, y siente esa culpabilidad para él en sí mismo. Lo que acontece después de todos estos hechos, lo dejaremos para otro lore de Code Vein. Pero volviendo al tema, tenemos que enlazar varios puntos interesantes para determinar el porqué nuestro personaje no se transforma en un perdido ni en ceniza, sino que se dispersa, como un Revenant más. Para ello, volvemos a lo que nos dijo Karen al principio del recuerdo del jugador, que nuestra sangre era sumamente especial, y que tras terminar la guerra quería contar con nosotros para desentrañar el poder de la misma. Ahora iremos mucho más adelante en el tiempo, cuando Luis es consciente de que soportamos el frenesí de los festigios, y certifica, a través de experimentos con su propio código de sangre, que podemos adoptar cualquier tipo de código de sangre sin caer en frenesí. Es en este momento donde nos habla de un tipo vacío de sangre que nunca había visto con sus propios ojos, solamente había oído rumores. Bien, pero ¿cómo adquiere Luis todos estos conocimientos sobre nuestra sangre? Posiblemente durante los experimentos con su compañera de Universidad Cruz para convertirla en la reina, éste fuese a visitar a su hermana a los laboratorios, recordemos que es el hermano de Karen Amamilla, y allí en los laboratorios es donde supuestamente debería haber tomado dichos conocimientos desde su propia hermana, la investigadora jefe. Sería muy selectivo que un tercera generación como es Luis fuese capaz de acordarse de un dato tan puntual, pero justamente ese es el dato que nos da la respuesta a por qué nuestro jugador finalmente no muere al ser su corazón destruido. Antes de que Jack nos ejecute, nosotros con nuestro velo apuñalamos directamente el corazón de la reina, drenando su sangre que sería transfundida directamente a nuestro torrente sanguíneo. En el corazón de la reina, si nos acordamos, está el parásito Robb de la reina, por lo tanto esa sangre la transfundimos directamente del parásito. Es justo lo que significa, con nuestro código de sangre vacío en ese punto logramos asimilar el código de sangre de la reina, sin perder el nuestro propio, de ahí que veamos que tenemos un ojo de cada color cuando esto ocurre, mitad con el poder de nuestra sangre, mitad con el poder de la reina. Pero la clave a por qué no morimos es porque nosotros, para ese entonces sin saberlo, somos el primer sucesor de la reina, el primero en tomar una reliquia, de las cuales hablaremos largo y tendido en otros vídeos. De hecho nos convertimos en el sucesor de la sangre, sangre de la reina, pero la reina no llega a ser Cruz, sino el parásito en sí, que ahora controla su voluntad. Al correr esta sangre por nuestro parásito y nuestro torrente en el momento justo en el que Jack destruye nuestro corazón, podemos teorizar que este hecho puntual, y puntualizo puntual, es el que nos salva de la muerte. De hecho vemos durante el juego morir por ejemplo al sucesor de la garganta a manos de Jack, por lo tanto podríamos determinar que los sucesores no son inmortales del todo, se les puede convertir en ceniza, cosa que nos debería haber pasado a nosotros. Y la única explicación que encuentro para que esto no sucediese es que o Jack erró el tiro y no nos dio en el corazón suficiente para hacernos dispersar sin caer en el frenesí, o que la sangre de la reina llegó a transformar hasta cierto punto a nuestro parásito Robb o nuestra biología como Revenant. O que fuese algo momentáneo, como era sangre de un perdido que ya pasaba por nuestro sistema, no nos convirtiéramos en ceniza sino que nos dispersasemos. Lo que no podemos deducir de estos hechos es si podrían volver a repetirse en caso de que destruyeran de nuevo el corazón de nuestro personaje. Y ahí está la matización. Puede ser algo fortuito de la situación de que teníamos la sangre ya de un perdido, de hecho el perdido más poderoso de la historia, o si realmente nuestro código de sangre, al tomar el código de sangre de la reina, nos transforma en un ser inmortal. Y bueno chicos, después de toda esta teoría, yo creo que está bien para dejar el vídeo por hoy. Hemos visto todo como transcurrió durante la caza de la reina, como la caída de la reina es inminente, pero vemos también la sombra de todo esto, lo que va a venir después, cómo se va a transformar la sociedad, para este punto. Y también hemos visto esta teoría sobre por qué nuestro personaje no muere en ese preciso instante, cosa que no nos explican muy bien en el juego, pero aquí la tenemos. Siempre hay algo de donde rascar, siempre hay algo que a mí me gusta mucho investigar y me gusta traerlo a ustedes. Así que, chavales. Espero que os haya gustado, ya sabéis, comentad, suscribíos, votad el vídeo si os apetece. A mí me ayudaría mucho que lo hicierais. No olvidéis a los nuevos suscribirse al canal si os ha gustado el contenido y queréis más vídeos de Core Game. Y, por mí, no tengo nada más que añadir. Espero que os haya gustado. Soy WarioArcad y nos vemos en el siguiente vídeo, Loren, en la siguiente guía. ¡Cagamos juntos! ¡Nos vemos, cabrones! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!